Los agentes de seguridad ciudadana del distrito de El Porvenir fueron capacitados para reconocer explosivos que son utilizados en extorsiones. Este delito se ha incrementado y reciben entre 4 a 5 llamadas diarias. Lamentablemente pues se producen a partir de las 18 horas 4 o 5 llamadas de artefactos explosivos que son dejados al exterior de la vivienda o locales. Las extorsiones en el distrito El Porvenir se incrementaron y ante esta problemática los agentes de seguridad ciudadana fueron capacitados por personal de la unidad de desactivación de explosivos UDEX de la Policía Nacional. Que nuestro personal conozca, observe y pueda a través de su informe advertir de qué se trata, qué tipo de explosivos están utilizando, qué tipo de mecha, si es mecha lenta, si es mecha explosiva, si están utilizando cartucho o un emulsionador, de tal manera que el personal de la UDEX ya venga preparado y pueda desactivar ese explosivo con oportunidad, y en este caso evitar que se produzcan daños mayores o de repente algún daño colateral que afecte a alguna persona. La capacitación fue en las instalaciones del Club del Pueblo. Se aclaró que la función de los serenos no será desactivar los explosivos, simplemente se dedicarán a evitar cualquier tragedia. Nosotros no somos especialistas, yo a pesar de que soy oficial del ejército, tampoco soy especialista, conozco, he participado, he hecho cursos, pero tenemos que cumplir con lo que dice la ley, que los especialistas, en este caso la UDEX, son los que tienen que desactivar el artefacto explosivo. El sereno llega al lugar, a isla, observa, informa, para que el especialista pueda venir a desactivar ese artefacto explosivo. Todo el personal que pertenece a la Gerencia de Seguridad Ciudadana fue capacitado para identificar los explosivos y cómo actuar para evitar accidentes, pero también fueron instruidos en conocimientos básicos de rescate. El porvenir es el primer distrito en ser golpeado cuando se produce el desembalse de las quebradas, ¿no? Entonces hay que evacuar personas de la tercera edad que no pueden caminar, para eso ya nuestras camionetas se han equipado con camillas, ¿no? Camillas, para que una vez producido la alerta, los serenos puedan evacuar a las personas que menos pueden caminar, ¿no? Y a espera de que vengan ya los rescatistas especialistas, ya otro tipo ya de rescate, ¿no? Pero el sereno debe conocer qué material se emplea, qué tipo de cuerda, cuáles son las técnicas de uso de las camillas, ¿no? Esas cosas rápidas para poder apoyar cuando ya vengan los rescatistas. Las ocho camionetas que tiene Seguridad Ciudadana del Distrito al Porvenir ya cuentan con una camilla y otros implementos de rescate.